Estábamos en deuda con los más pequeños del colegio. Así es Tomás, TVA estuvo en una actividad de educación vial y no la habíamos compartido con nuestros seguidores. No hay deuda que no se pague, así que aquí están los protagonistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!